Mami, 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 M Países, continente y Estado Metiendo manos como buen dominicano Los mujeres nos persiguen porque somos unos bacanos Bailamos sin calzano, bebemos y nosamos Yo sigo siendo y muero dominicano Yo sigo siendo y muero dominicano Dominicano en España, dime que lo cree Dominicano en Botón, dime que lo cree Dominicano en Europa, dime que lo cree Dominicano en Puerto Rico, dime que lo cree Dominicano en Nueva York, dime que lo cree Dominicano en Canadá, dime que lo cree Dominicano en Miami, dime que lo cree Dominicano en Venezuela, dime que lo cree Levanta tu mano, si quiero dominicano Yo le rato de la silla, al que te he sentado Levanta tu mano, si quiero dominicano Yo le rato de la silla, al que te he sentado Siempre activo, en buca de los cuartos Con eso nos juntamos, somos dominicanos Aprendimos a caminar antes del tiempo indicado Siempre joseamos, así que ponte claro Dominicano en España, dime que lo cree Dominicano en Botón, dime que lo cree Dominicano en Europa, dime que lo cree Dominicano en Puerto Rico, dime que lo cree Dominicano en Nueva York, dime que lo cree Dominicano en Canadá, dime que lo cree Dominicano en Miami, dime que lo cree Dominicano en Venezuela, dime que lo cree En cada rincón, en cada parte del mundo Hay un dominicano, está claro en eso Blackberry, eh oh Alecay Studio Criado en Puerto Rico y nacido en Lomina Donde perro mata perri por un peso te quita la vida Criado en Puerto Rico y nacido en Lomina Donde perro mata perri por un peso te quita la vida Ya, le llegaste, te puse claro El salvaje de esa vaina, eh oh Pero, dile que lo cree